Hola mi gente, le invitamos a la Misa del Día Mundial del Matrimonio. El 13 de febrero a las 4 de la tarde. En la Catedral San Patricio. Los esperamos. Una, dos y tres. Creemos en el matrimonio. Una, dos y tres. Creemos en el matrimonio. Dos y tres. Creemos en el matrimonio.